En la antesala del retorno a la nueva normalidad en Morelia, tras la contingencia sanitaria por el coronavirus, negocios en la capital michoacana que habían permanecido cerrados por ser considerados no esenciales, inician también su propio regreso a sus actividades y operaciones ordinarias. En breve, diversos negocios, ubicados en el centro histórico principalmente, estarán ya abriendo sus puertas al público, por lo tanto, se preparan con la limpieza y la revisión de sus instalaciones para recibir a sus comensales y clientes. En recorrido por el centro histórico se observan establecimientos que fueran calificados como no esenciales y suspendidos en sus actividades durante la contingencia sanitaria abiertos al público, aunque con la conservación de medidas de prevención de contagios como el distanciamiento social. Asimismo, trabajadores de otros negocios llevan a cabo acciones de limpieza y ordenamiento de sus locales para estar en condiciones de reabrir a partir tentativamente del 1 de junio. Se trata, sobre todo, de restaurantes, cafeterías, así como expendios de comida rápida y antojitos, que pese a que no se ha autorizado la reapertura de giros no esenciales, se mantienen ya en activo. Están cerca de dos semanas para la reanudación de las actividades económicas, sociales y escolares conforme con el plan del gobierno federal La Nueva Normalidad. Negocios en la capital michoacana ya preparan su regreso a sus actividades ordinarias. En algunos casos será todavía hasta el 1 de junio o posterior a esta fecha, sin embargo ya están revisando sus instalaciones y haciendo algunas labores de limpieza. En otros casos han optado por ofrecer ya sus productos y servicios al público para de esta manera paliar las afectaciones que han experimentado durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín Michoacán.